hola hola voy a estar compartiendo unas compritas que hice para las uñas vamos a ver qué tanto nos llegó por aquí les voy a estar abriendo los paquetitos para ir viendo que nos llegó por aquí y vamos a empezar con este paquetito y vamos a ver qué es porque me agarro ganando como loco y luego la verdad no sé ni lo que me va a llegar miren este es el primer paquetito que vamos a estar abriendo y miren son estos efectos espejo para las uñas es que me tardó como dos meses yo no sé por qué tardo tantísimo miren qué bonitos colores y aquí están sus sus estas como brochitas no sé cómo le llaman para para usar los efectos estos vamos a ir abriendo paquete por paquete para que miren qué tanto me llegó aquí miren estos que se están usando ahorita muchos son como el mundo miren en color rojo rosa azul rosita bajito plateado y este otro colorcito miren no sé si lo alcanzan a ver pero miren qué bonito qué bonitos están ahorita se están usando mucho este planeta miren qué bonito vienen 5 de cada color son 30 piezas pero miren qué hermosos están bueno vamos a ponerlo por acá vamos a ver qué más tenemos por aquí no me gusta muy en la orillita porque me ha pasado que cuando me llegan ingleses a veces los los este los corto las bolsitas en este paquetito me llegó estas cosas citas que ordené y me mandaron este de regalo miren esta cintita color dorada y estos son unas luces citas no pueden abrirlo con estas uñas miren mis uñas estoy haciendo una práctica mis uñas y se es estás en esta mano y en esta mano diferentes pero ya tengo dos semanas con ella ya que están perdiendo la forma ya hay que cambiar de reglas cambiarlo y aquí son unas cosas citas miren qué bonitas están tan bonitas son diez cruces citas porque esto también esas cruces estas están usando ahorita mucho también en nuestro paquete vamos a ver qué tenemos por ahí aquí tenemos a cruces también diferentes estilos de cosas citas miren por esas delgaditas unas más chiquitas unas más grandes son diferentes los los no sé si las alcanzan a distinguir vamos a quitarles este plástico para que puedan apreciar los niños yo creo que voy a aprender una luz más para ver si se mira mejor son cruces citas por acá por acá vamos a ver qué nos lleva stickers miren stickers de corazones de la torre de parís corazoncitos miren está como para san valentine corazones angelitos angelitos y en este que hermoso está para unas uñas muy coquetas con zapatillas estos son corazoncitos y parejitas no sé si le alcanzan a mirar miren qué bonitas miren esos corazones rostras rostras más flores este es como como para boda mira para pedirle matrimonio a alguien boda corazones besos la palabra de love y más corazoncitos son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce diferentes este es mi favorito miren qué bonito está con zapatillas y besitos y lentes miren qué curioso hasta estar aquí en el neoclipar barnices muy bonitas con estar este este stickers vamos a ver qué hay más por acá que acá tengo más paquetitos no traen que nada más con eso ahora por acá está un traje de baño que ordené también porque voy al gym a nadar miren ay 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 lo veo muy grande pero miren esto es este traje de baño vamos a ver qué talla me mandaron porque lo miro muy grande está bien que estoy grandecita pero no es para tanto bueno no le veo las el tamaño pero vamos a ponerlo por aquí también aquí hay otro paquetito otra cosa que ordené también vamos a ver si en el paquete dice qué tamaño es esto no lo dice no dice qué tamaño es traje esto pues no tiene que ver nada con niñas pero pues también las reme ahí es un gracia que por cierto muy barato salió barato vamos a ver qué más tenemos por acá acá tenemos el último paquetito ya se acabó lo divertido que es abrir paquetes son las piedritas miren en rosa verde rojo dorado azul este otro tengo negro otro como dorado y plateado son 2 4 6 8 9 paquetitos de para hacerlos diseños con piedritas que te piden mucho piedritas verdad miren entonces estas son todas las compras las compras que hice espero que les guste compartí aquí con ustedes estas compras de uñas miren y esto también son stickers que me regalaron en otra comprita que llegó ayer pero esa ya la abrí los guardé los stickers y me lo dieron de regalo este quería compartirles mis compras que a mí me emociona mucho ver mis compras que hago yo creo que a todas las que estamos en este mundo de uñas aprendiendo o que ya saben aprendiendo como yo o otros que ya saben miren qué hermoso qué hermoso está este pendiente para decoración trae una cruz y es como un planeta bueno amiguitos cuídense mucho dios me los bendiga y no más quería compartir hoy también miren estos lápices ya se me estaba olvidando también llegaron estos lápices perdón estas pinceles son para 3d miren qué hermosos están y luego la presentación está preciosa y las agarro en rosa porque me gusta en rosa por si se dan cuenta ya ven que esta gracia del traje de baño es rosa miren este qué bonito está también y eso es mi favorito este otro porque tiene la punta súper 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 chiquita para las flores de 3d miren bien hermoso bueno estas son todas mis compras que hice espero que les haya gustado y que compartan mis compras que dios me los bendiga y me olvido decirle que todos estos completos son de aliexpress y lo único malo de ahí es que tarda muchísimo en llegar los productos pero la verdad que son productos de calidad como estos pinceles me costaban con unos 7 8 dólares miren pero están hermosos y baratos bueno amiguitos cuídense y dios menos de bendiga hasta pronto miren